y por lo tanto nosotros vamos a continuar adelante con más ritmo y más sabor, sabor, sabor Dale chanchi mi Dani que agarren su panejita de la mano y vamos a bailar los temas que hemos guardado para este momento Échale pa' atrás mi Dani Que se escuche el ritmo Esta noche la hermosa Betty y niña sin amor Esta noche Chepis y Maricruz siempre con Pagano Listo Don Jorge, un numerito más a la larga lista de los consentidos de Pagano Tema de lo nuevo, de lo nuevo, de lo nuevo, de lo nuevo Jorge Towski y sus guitarritas locas Oye en el rinconcito del Zamor Esta noche Mi chamaco el perro, mi clachiquero Toda la gran familia mexicana Barrio Montecher Puro San Juditas Siempre con Pagano Siempre con Pagano Sello Perrón Misión cumplida Don Jorge Los Chupetones Hoy nos acompañan La hermosa Betty Niña sin amor Están Moncher Chepis Y Maricruz Discos Gavos Acajete Puebla Oh Van a saludar Sonidos son colombiano Disco Bóvil Estrella Mi compadre Chema Y Arturo Grandes amigos De San Pablo Zeta Zeta Yeah 3, 2, 1 Como no dice ninguno Esta noche Para yo El diente El chemo Detenido Giovanni Gavechis Mi chamaco El Barbie Y Sonido La Conga La Conga Esta noche Se llegan a reportar Angelitos Mase Conce Esta noche Cholito Z El gaño El visa Mi chamaco Chacal Esta noche El Budi Club El veño Esta noche El brujo Mariano Huevo Hoy nos acompaña El casca Borrancho El Kuki Esta noche Enzay El Gracie Próximamente Sonido Macata Sonido Kiss Invitas Angelitos Mase Venga El ritmo Que bonito Es hoy Representar A la gente Los numeritos Que nos dan La tarea Nos dan La agrupación El grupo Los Chupetones Muchas gracias Por confiar En Sonido Pagano Para trabajar Te invitas Te invitas